Nosotros lo vemos como que estamos cumpliendo con la responsabilidad histórica que nunca hemos tenido hasta ahora la oportunidad de conseguir una transformación social y que, ante todo, tenemos que hacerlo sin renunciar a nuestros principios. De Podemos, él concretamente trabaja en la costera sur, nos va a presentar una propuesta de métodos para la formación de listas. ¿Vamos? Buenas noches a todos. Lo que queríamos exponer ahora es el resultado del trabajo que llevamos desarrollando durante varias semanas mucha gente de varios círculos y que, bueno, es no en sí una lista ni una enumeración de caras, sino mucho más allá de eso. Es un método y unos principios para llevar a cabo el desarrollo de este proceso constituyente municipal que es tan importante para nosotros y que tanta ilusión nos despierta. No es una ilusión que surja ahora porque, para muchos, la ilusión que albergamos en Podemos viene desde febrero, concretamente en mi caso, cuando pude participar en la primera asamblea que hubo para la presentación del círculo de Murcia. Y desde entonces no me fui nunca de Podemos, sino que, dado que no ya el proyecto político en sí, sino lo que representaba Podemos, que era radicalmente otra forma de hacer política, rompiendo con la vieja política, hizo que me sintiera cautivado. Creo que muchos nos sentimos cautivados y lo importante es que sigamos hasta el final de esa forma. Es decir, que es importante lo que vamos a plantear aquí porque realmente creo que Podemos, a la mayoría de nosotros, nos ha hecho crecer. Nos ha hecho crecer no en lo político, sino en lo personal. Muchos pensamos que toda nuestra participación en Podemos durante todos estos meses nos ha hecho progresar y ser mejores de lo que éramos al principio. Y, por tanto, ahora que llegamos a un momento crucial y que va a marcar el desvenir para el futuro, es nuestra responsabilidad dar lo mejor de nosotros mismos para construir al mejor Podemos. Y el mejor Podemos, humildemente, pensamos que pasa por algo que vamos a exponer ahora. Lo que vamos a exponer se llama Ahora Podemos Murcia, con el subtítulo Democracia y trabajo. Ahora Podemos Murcia es un método para la elaboración de una lista para el Consejo Ciudadano Municipal de Murcia, sobre todo basado en unos principios irrenunciables e innegociables de pluralidad e inclusión. Las personas que ponemos en marcha esta iniciativa, pero que es una iniciativa de todo el que la quiera, pensamos que esta es la mejor manera de mantener el espíritu original de Podemos. Y ese espíritu ya lo sabemos todos. Básicamente es convertir el hartazgo en cambio político y construir democracia a través de la participación popular. Se trata de poner en marcha un proceso no oficial de primaria abierta a toda la ciudadanía del municipio, siempre con un estricto respeto a los parámetros del modelo organizativo que nos hemos dotado para todo el Estado. Por tanto, a través de este proceso, lo que se va a elaborar es una lista que en un principio se contemplaba que fuera una lista para todo el Consejo, invitando a que todos los compañeros participaran de ella, pero que no obstante, respetamos que haya otros compañeros que tengan otro planteamiento. Entonces, la lista de ellos solamente sería de 18, pero 24 candidatos, para precisamente que haya un lugar, un espacio reservado a otros compañeros que puedan llegar al Consejo Ciudadano a través de otras vías. Animamos, por tanto, a todas las personas que se sientan representadas con lo que es Podemos, a participar más parte del Consejo Ciudadano Municipal a través de esta iniciativa, a través de Ahora Podemos Murcia, especialmente a los miembros de los círculos sectoriales, de los movimientos sociales y vecinales. Decir que podrán presentarse como candidatos a este proceso de primaria entre los días 22 y 25 de noviembre, a través de la página web candidaturas.ahorapodemosmurcia.org. Hay compañeros que para mayor facilidad están repartiendo esta villa donde aparece detallado lo que yo estoy leyendo. Donde puede, cada cual que lo desee, puede incluir su identidad, su foto, explicar la motivación que le lleva a formar parte del Consejo Ciudadano Municipal, su biografía e incluso vídeo. Decir que el martes 25 habrá una asamblea en el TSA a la higuera para que los candidatos se puedan dar a conocer y puedan obtener la confianza del grupo para poder seguir adelante. El periodo de votación que hemos previsto será entre los días 26 y 27 a través de la web Agora Voting, mediante un voto único e intransferible. Y se va a llevar a cabo a través de tres preguntas separadas. Una para elegir al secretario general, otra para escoger nueve mujeres de AISTE 18 y otra para nueve hombres. Por último, los resultados se presentarán el viernes 28. Decir que, termino ya, que Ahora Podemos Murcia es una iniciativa en la que nos hemos implicado a fondo, nos hemos dejado a la piel muchos compañeros, hemos debatido largas horas y lo hemos hecho porque honradamente pensamos que es una iniciativa que aporta a nuestro proceso constituyente la posibilidad de abrirlo a todas las personas del municipio que crean en lo que representa Podemos y que garantiza una candidatura plural participativa, abierta e inclusiva y, por tanto, garantiza que no perdamos nunca, que no dejamos de tener un Podemos acorde a los principios y a los valores iniciales con los que nos hicieron que todos nos acercáramos aquí. Únicamente para terminar, decir que tenemos la satisfacción de que esta propuesta ya ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de otros círculos, como el Círculo de Molina, como el Círculo de las Torres, que en la reunión de coordinación de hace dos semanas, después de una hora y media de debate enriquecedor, el 80% de los votos fueron a favor y que, en fin, nosotros lo vemos como que estamos cumpliendo con la responsabilidad histórica… Este perro es que se vea que trae el PP. Concurrir con la responsabilidad histórica que nunca hemos tenido hasta ahora la oportunidad de conseguir una transformación social y que, ante todo, tenemos que hacerlo sin renunciar a nuestros principios, porque si renunciamos a nuestra identidad ya de antemano hemos perdido antes de que llegue el día de las elecciones. Por tanto, creemos que la manera de dar lo mejor de nosotros mismos es hacerlo a través de esta vía y animamos a todo el mundo a que lo haga. Así que, muchas gracias.